Ay no, no así No controlas cómo va Ay no, no así Yo no soy aquel que va a poner bombas debajo de tu cama Que estalla Prefiero Dar lucha en mis actos ínfimos Pero que buscan conciencia tan simple como cuidar mi tierra Prefiero discernir Oh sí Es que de pronto ya no hay chance Una corriente ya puede que te arrastre Y es que quisiste tanto, quisiste tanto Y piensas que lo puedes soportar Y aunque vos ya lo sentiste Seguís comprando aquí, minando así ¿Qué te importa si el dolor que vos sembraste vuelve así de mí? Corre mi sangre hoy Pero que más perder Yo voy por ti Hasta el fin del mundo Uy, 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 uy Ay no, no así No controlas cómo va Ay no, no así Tengo ideas muy claras Ay no, no así No controlas cómo va Ay no, no así Ay no, 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 no Yo no soy aquel que va a poner bombas debajo de tu cama Que está allá Prefiero discernir Oh sí Es que de pronto ya no hay chance Una corriente ya puede que te arrastre Y es que quisiste tanto, quisiste tanto Y piensas que lo puedes soportar Y aunque vos ya lo sentiste Seguís comprando aquí, minando así Qué te importa si el dolor que vos sembraste vuelve así de mí Corre mi sangre hoy Pero que más perder Yo voy por ti Hasta el fin del mundo Uy, 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 uy Ay no, no así Ay no, no, no No así Ay no, no así No así Ay no, no ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 Rastaman Souscríbete al canal 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 Basta 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 Just for you Souscríbete al canal Basta 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Quiero hoy! ¡Más te van! ¡Más te van! I don't know why you let me alone Why you decide to break my heart If you prove me a real love Don't cry Tell me why I lose my life In a minute of a night To paint my dreams in black and white Please my baby stop to cry Because you have to cry It's me I don't know why you let me alone I don't know why you let me alone I don't know why you let me alone ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!